¿Qué es la factorización? Comenzamos con la pregunta de factorización. En primer lugar recordemos los métodos vistos en clase. Los métodos son diferencia cuadrados, aspa simple y factor común. El método de diferencia cuadrados se utiliza cuando tenemos la resta de las dos expresiones que son cuadrados. Eso es lo que tenemos en esta pregunta. Podemos escribir 4x al cuadrado como el cuadrado de 2x. Revisando, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrado, coincide. 9y al cuadrado también es un término que se puede escribir como un cuadrado perfecto. 9 es 3 elevado al cuadrado, y al cuadrado es y elevado al cuadrado. Si tenemos la resta de dos cuadrados, este método de diferencia cuadrado nos permite escribir todo esto como la suma de 2x con 3y multiplicado por su diferencia. Entonces obtenemos la suma y la diferencia de estos mismos dos términos. Cada una de las expresiones obtenidas en los paréntesis son términos lineales. El mayor exponente es 1, por lo tanto cada uno de ellos es primo. En consecuencia, la factorización ha concluido.